Ante la falta de actividad física y el consumo de comida chatarra, ha propiciado que aumenten los casos de diabetes tipo 2 en menores de edad en el estado, manifestó María Capcan, coordinadora de la Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste. Un tema alarmante es que ahorita también en niños se está dando ese tipo de diabetes, porque ya no hay actividad física que realicemos, todo el tiempo con el celular, las tabletas y todo esto. Y pues aparte también la comida que debe ser tal vez una comida regional, una comida tradicional, ahorita tenemos acceso a absolutamente todo tipo de alimentos, hamburguesas, pizzas y todo eso, y muy económico aparentemente. Entonces, sí ha hecho que se disparen muchos casos de diabetes tipo 2. Indicó que en la asociación brindan servicio a 70 familias con pequeños con este padecimiento, que forman parte de los cursos para el control de mi diabetes, al igual que son beneficiados con la entrega de insumos para el autocuidado a un bajo costo. Al mes normalmente atendemos a 30 personas diferentes y de manera permanente ahorita tenemos 70 familias de niños que viven con diabetes tipo 1, que ellos, o sea, cada mes están aquí siempre los mismos. Es un problema para atenderse porque los sistemas de salud gastan o invierten mucho en estas personas, ¿no? Para el cuidado y sobre todo para las complicaciones que se derivan de esto. Lo que sí es que genera muchísimos gastos para una familia. Una insulina, por ejemplo, cuesta alrededor de, digo, de las más baratas, alrededor de 2.000 pesos, y pues eso les da para un mes, más aparte las tiras, lancetas, jeringas y todo lo que tengan que utilizar. Señaló que el objetivo de la agrupación es ofrecer apoyo en el tratamiento, educación, orientación sobre nutrición, entrega de insumos para el autocuidado, a fin de que los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 mejoren su calidad de vida. Para mayor información pueden visitar sus instalaciones ubicadas en la calle 39, número 650A, por 88 y 88A en la colonia inalámbrica, o comunicas al teléfono 920-0768. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.